Música Venga el Rey de gloria Viene con fuego y poder Todos verán, todos verán Veo su amor y gracia Mis pecados perdono Le alabaré, le alabaré Hosana, Hosana Hosana en las alturas Hosana, Hosana Hosana en las alturas Veo como se levanta Una gran generación Con compasión Con compasión Veo avivamiento Al buscarte y al orar Me postraré Me postraré Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana en las alturas Hosana, Hosana Hosana en las alturas Sáname y límpiame Con mis ojos Tu gloria Quiero ver Quiero amarte Como tú Me amas A mí Muéstrame tu corazón Todo lo que soy Por tu reino Dios Quiero estar contigo Por tu reino Dios Hosana, Hosana Hosana en las alturas Hosana, Hosana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!